Y aquí tenemos a Shrek No Tenemos a Shrek en un mapa de Fortnite Si quieres aprender a ponerlos en tus mapas de Fortnite Quédate hasta el final del video Recuerda que en la tienda de objetos puedes estar utilizando mi código ROEL Y de esta manera tu crush te hará caso Que no se te olvide suscribirte y dejar tu like Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí Vamos a buscar el modelo que nosotros queramos en esta ocasión Shrek Modelo 3D Y como ves hay muchas páginas que nos pueden brindar este modelo Unas son de dinero, otras son gratis En esta ocasión tuve la suerte de encontrar una de manera gratuita Aquí ya me logueé, ya tengo mi cuenta Simplemente me meto en este modelo 3D de Shrek Que es el que me interesa Y como ves no es de muy buena calidad que digamos Pero bueno pues para ser gratis está muy bien Le vamos a dar a descargar modelo en 3D Y vamos a descargar el que dice FBX Tenemos que encontrarlo en este formato Lo descargamos y nos deja un pequeño archivo RAR Pero ojo aquí, yo se los recomiendo para que no batallen mucho En esta ocasión yo tengo una carpeta en mi disco duro Únicamente para puros modelos 3D En esta ocasión yo lo voy a poner por aquí Y lo voy a extraer Como ves me da dos paquetes Pero aquí lo voy a nuevamente clasificar como Shrek Para que no haya problema Los meto por aquí Ahora lo que vamos a hacer es muy simple chicos Ya tenemos nuestro modelo 3D Aquí está en recursos Como ves nuevamente le vamos a dar a extraer Ahí está, este ya lo podemos borrar Y tenemos estos que nos interesan Son el modelo FBX Lo que es aquí está el modelo animado Y el modelo normal de Shrek Aquí está, dice FBX, Shrek, modelo de Shrek Nos vamos a ir a nuestro juego Y ojo aquí que este es el paso más importante Nos vamos a ir a almacén de contenido Y le vamos a dar a importar Una vez que lo hayamos importado Vamos a buscar en nuestra carpeta El modelo de Shrek Recuerden que es a recursos Shrek Y como ves aquí tenemos estos dos archivos Que son los que nos importan en esta ocasión Les voy a mostrar los dos que estamos viendo por aquí Vamos a poner, bueno esto no les va a aparecer a ustedes Es porque yo ya lo tengo abierto Y listo, aquí simplemente le vamos a dar a importar todo Y bueno aquí simplemente vamos a borrar Son cosas, es un falso error No sé que sea sinceramente Pero bueno aquí tenemos nuestras miniaturas Mira justamente son aquí los modelos Y lo tenemos también por aquí Pero se ven muy muy pequeños No se preocupen Si nosotros lo agregamos como ves Ni siquiera se alcanza a ver No se alcanza a ver sinceramente Aquí está muy 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 pequeño Nosotros lo podemos seleccionar Y en la parte que les enseñé en el tutorial Recuerden que si no sabes como moverle a esta parte Pues te recomiendo que veas los videos anteriores Le podemos dar aquí 500 Le podemos dar de este lado también 500 Y le podemos dar de este lado también 500 Y si nosotros nos alejamos chicos Ya tenemos Ya tenemos a Shrek en nuestro mapa Y esto lo podemos hacer con los personajes que nosotros queramos Suscríbete si quieres ver más tutoriales de este estilo Les voy a estar enseñando en próximos videos Como darle animación Como animar a estos personajes Sinceramente se vienen cosas muy muy buenas en Fortnite Y aquí simplemente presionamos Alt y P Para poder iniciar en nuestra partida de Fortnite Que le vamos a dar a guardar Y les voy a enseñar como se ve ya en el juego Bien una vez que ya se haya abierto nuestra sesión chicos Vamos a ver No No puede ser chicos Y aquí tenemos a Shrek No No amigos Esto es posible No No Tenemos a Shrek en nuestro mapa Amigos No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser amigos Tenemos a Shrek en un mapa de Fortnite No puede ser